Hoy 30 de marzo celebremos en la fe a San Juan Clímaco. Nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido. Clímaco o escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. Y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinaí.